Estrolla de la Paz Tornada de la Caza El Valle de la Paz Nos vamos a tirar un poquitico arenita Ah, no estaría mal ¿Está bien ajustando esto? Sí, está bien Me avisa si es mucho o si quieres menos Tengo que echar un pomo de esto ahora mismo Un poquito más Entonces Dicho lo cual Yo voy a buscar la canción aquí con él Para después Conectar contigo ¿Si? Me han gustado las sorpresas Siempre viene con Tantas casas Canalizan mis Conceptos Se ilusionan las Tiradas Este fue un sueño Mutual Casi no te he Conocido Solo diez de Plachazos Que pudieron Descubrar Pudieron desnubrar Esto ya Fue un gringo No shaver No, 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 no. Me pasó No pasa bleda Una vez para mí Casi logro Tienes bien más En la oscuridad No se lesita y con un buen En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Que rico se pasa en la oscuridad En la oscuridad Que se lesita y con un buen En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad